¡Hola! ¡Soy Alegría! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estás muy bien! Dime, ¿cómo te llamas? ¡Guau! ¡Qué bonito nombre tienes! Dime, ¿cuál es tu color favorito? ¡Ese color es genial! ¿Y te gustan los animales? ¿Cuál es tu animal favorito? ¡Qué genial! El mío es el elefante. Dime, ¿qué te gusta hacer? ¿Podemos ser amigas? ¡Guau! ¡Eso me pone muy feliz! Gracias por estar aquí y por llamarme. Recuerda que puedes marcarme las veces que tú quieras. Te voy a estar esperando, ¿sí? Suscríbete a este canal y dale un like. ¡Te lo agradecería muchísimo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!